Y ahora vamos para salir de la luna desplazando, saltando, danzando, vamos adelante con la cásta Levanta si hay otro nacimiento en el entraría Tira de la cueva de punto, que vamos a encontrar los ríos que celebramos hasta las 8 de la mañana Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!